Alar Accesorios está enfocado a la venta de accesorios para mujer. Alar nace de mi gusto por la moda, de los accesorios y las ventas. Mi punto de venta está por el momento cerrada. La contingencia nos trajo muchas formas de innovarnos. Entre ellas, pues buscar nuevas formas de ventas. Cada accesorio mostrado a clientes es desinfectado como se debe. Por más gris que esté la situación, siempre hay que verle lo positivo, que te enfoque. Si tú lo piensas, tú lo puedes hacer.